¡Hola! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal gente Yo soy Naida y estamos aquí en la sección de héroes de Overwatch ¿Por qué? Porque llega la Navidad gente Estamos en Navidad y hay skins especiales que están ya en el juego Y otras no, por ejemplo aquí en la tienda Sabéis que está en estos momentos Kiriko festivo No está mal, yo no la tengo, tiene los tonos de Navidad Está muy bien, de hecho aquí lo tiene, este es lo nuevo Y esta de Farakasca Nueces Tiene esto, no está mal, tiene los colores vivos de la Navidad Que creo que considero de estas de Navidad, estas dos que están Pero vamos a ver porque ha habido otros años, parece ser Bueno, parece ser no, estaban Y bueno, vamos a enseñarosla para por si vosotros queréis comprarosla Empezamos por los tanques, mirad esta de D.Va Yo esta sí que la tengo, esta la tengo por aquí Mirad esto, qué bonito, tiene aquí la granalda y todo Mei no está mal, pero está decorada de Navidad Bueno, ya sabéis que hay gestos ¿Gestos? ¿Las gestos? Bueno, las poses, también están las poses Pero ya sabéis que está, pues, la skin es esta Por si no la tenéis, ya sabéis, yo creo que era mil y pico Pero no me acuerdo en estos momentos Porque esta fue, esta fue hace un año que la compré De hecho, creo que fue de mis primeras skins que tengo Vale, tenemos a D.Va Después tenemos a Orisa como tanque Aquí la tenemos Y esta sí que no la tengo Que en algún momento sí que me la voy a comprar Ya lo sabéis Esta skin creo que es de las mejores que tiene Orisa Mirad esta de Reno es una pasada Está muy bien hecha, está bastante bien Y esta es su lanza Y bueno, mil quinientos ¿Sabéis, gente? La podemos comprar medio gratis con los créditos Aquí lo tenemos Si no, os toca también mil quinientos del otro De las monedas de Overwatch Que no me salió el nombre Tenemos esa Bueno, yo ahora mismo estoy en love con Ori y zapatito Y por ahora no me voy a comprar Pero en algún momento me la compraré próximamente Rodko también Tenemos una de él Que es Tirirititi ¿Dónde estás? Tenemos, bueno, tenemos dos Tenemos aquí Pescador de hielo Tenemos esta de aquí Que está bastante bien Está, creo que está muy bien Pero esta, esta gente Esta, esta de Rudolf Está muy bien La verdad Mirad esto Está, está guapísima también Esta skin Por si la queréis Mira, la de La del pescado es un mil quinientos Pero la de Rudolf Creo que incluso hasta me la voy a comprar No lo sé, no lo sé No hay nada Espérate Piensa Que tienes más skins Que también que enseñar Y te emocionas demasiado De hecho A mí me gustan Me gustan las que están de Navidad De hecho Espérate un momento La voy a poner Que si no después La que tengo yo prediseñada Si no Después no tengo Vale Este tampoco De Winston También está Tenemos una Que tenemos La de el Yeti Gente Mirad esto De Yeti Mirad aquí las armas Como están Estas calaveras De animales Está, está muy bien conseguido Este Yeti Está Winston Está bastante Potente Disfrazado Así que Ese tenemos también De skin Uy, 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 uy De skin Perdonadme Todavía estoy un poco De la garganta Pero los vídeos Prefiero hacer más Los vídeos Y los directos Empezar Cuando ya se me pase Bien Que va a ser Digamos Después de Navidad Así que Después de Navidad Sí que sí Porque ya habré terminado Estaré de vacaciones Y incluso Ya la voz Ya la tengo Mejor De hecho Ahora estoy Estoy un poco así Porque estoy tosiendo Bastante Vale Vale Aquí tenemos Esta sí que la tengo Agastión Jengibre Bueno Agastión Jengibre A mí me gustó Muchísimo Miradlo Está 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 para comérselo Me encanta De hecho Se la he puesto Esta sí que la tengo Pero tiene otro Que es la de avalancha Que está también Bastante bien Parece Como si fuera Un leñador Y también está La de papel de regalo Gente Mira esto Qué mono A ver No es la mejor Pero Está muy bien De hecho Mirad esta Mirad Cómo se transforma Y ahí está El regalito Bueno y mirad Espérate Es que sobre todo Esta de la jengibre Mirad cómo se pone ¿Ves? Mirad esto Está Está bastante Cookie Estas son las de bastión De hecho ya os lo digo Yo ya tengo La galleta puesta Otra Otra Eco Aquí El ángel El ángel de hielo También se puede considerar Que sea de Navidad Que Esta gente Estas eran De los especiales Y hace poco La pusieron También Y yo pues Tuve la suerte La suerte De poder Hacerlo Y no tiene Más Solamente está Esta De hecho creo que la tengo Sí, sí La tengo puesta También A ver A ver A ver A ver Genji Genji también tiene una skin De navidad A ver Vamos a venir aquí Que Es Esta Donde está Aquí El espectro Helado Está Bastante Bien Bastante Molonga Como espectro Helado Está muy bien 1500 Otra vez Mirad Esto La espada Está Está muy 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 Bien Mirad Ahí está Está muy Bien También A ver Lo mismo 1500 Sabéis Es que la mayoría Van a estar A 1500 De De todos Los personajes Espérate Que Si no Me quedo Sin la Aquí No, no, no Ahí Ahí está Vale Otro Mei La última skin Que he comprado Es la de Mei La compré Con los créditos Mirad Esta Mei Papá Noel A me gusta Esta De hecho Estuve a punto Invierno Mei Morable Aquí Esta Es esta Después Sabéis Que tenemos A la Pingüino Mei Aquí Esta Por supuesto Ella tiene Que tener Dos Mirad El pingüinito Con el Pescadito Está Muy Bien 1500 También Han Están Muy Bien Y Estas Dos Solamente Para Sorpresa De que Mei Solamente Tiene Dos Yo me Esperaba Que tuviera Más Bueno En Nuestra Querida Farah También Tiene Una Que Es A ver Donde Estás Esta No La Tengo A ver Voy Así Un Poco Más Porque Mira Esta Es 750 Oye Esta Es Una Pasada Esta Es Una Pasada De Hipotermia Se Llaman La Skin 750 Y Está Muy Bien Hecha Mirad Mirad El Hielo Del Humo Del Hielo Estaba Muy 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 Bien Hecha Vale A ver Que más había de navidad Ah Si 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 Tur Home Bueno Tur Home Vamos A ver Aquí tenemos Varias Que recordar Si 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 Tenemos A nuestro Querido Leñador 1500 Está Bastante Bastante Bien Del Leñador Ok Ok Pero Mirad Esta Después De Santa Santa Claus Ahí Está Mirad Esto Está También Una Pasada Esta Tampoco La Tengo Mirad Con Los Regalos Aquí Está Está Muy Bien Está Potente De hecho A lo Mejor No Es Que No Sé Es Que No Sé Gente No A lo Mejor Seguro Que Cojo La De Orisa Mirad Esta Está Está La Skin Muy Guapa De Navidad Simplemente Os Las Estoy Mostrando Para Que Sepáis Que También Están Como Es Referente De Navidad En Estos Tiempos En Esta Semana Pues Para Deciros Que También Hay Que Overwust También Tiene Navidad Vale Esto No Era Ninguna Promoción Ni Nada Es Simplemente Mirar Esta Que Me Apetece Hacer Un Vídeo También Pues Diferente Mirar Esto Esto Es De Duendecilla Estos Son Como Simulando Los Los Duendes Ayudantes De Duende Y La Verdad Que Se Parece Bastante Y Estaba Muy Bien Muy Al Estilo De Ella Hecho Esta Es Su Arma Más Simple Pero Su Skin Está Bastante También Potente Vale A ver Vale Me Esta La Dieron La Dieron En La Plataforma Morada Y Tenemos Al Bú Invernal Que Está Aquí Que Esta También Es Una Pasada Con Ana Me Peleo Yo Para Ver Cuál Skin Escojo Están Muy Buenas Y También Tenemos Esta De Jengibre Que Esta La Han Puesto Esta Creo Que El 20 A ver Podemos Comprarla Ahora Si Queremos Mira Esta No Lo Sabía Aquí Ah Mira La Tengo Aquí En La Tienda Mira No No Lo Sabía Yo No Lo Sabía Yo A ver El Y Esta Es La De Lucio El Zorro Polar Esta Bastante Bien Esta Esta Chido Mira 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 Esta Chido Esta Muy Bien A ver Que Me He Ido Vale Lucio Ana Baptiste También Tiene Una Que Es Donde Esta Es La Del Esquiador También 1500 Créditos Esta Esta Bastante Bien Esta Esta Bastante Conseguidas La Verdad Es Que Si Después Bueno Quirico Ya Hemos Visto La Que Tiene Lucio No Tiene Messi No Seguro Si Tiene Creo Que Si Creo Que Era La De Azúcar Yo Creo Que Antes Lo He Escuchado Vale Esta Es Que Que Lo Pongan 1500 Ahí Esta Y Bueno Creo Que Ah Si 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 Moira También Tiene Hombre Moira También Tiene Es La De A ver Donde Esta Emperatriz De Hielo Gente Aquí Moira También Esta Disfrazada Para Navidad Esta Lista No La Tengo No La Tengo Porque Estoy Con In Love Con Lily Moira En Estos Momentos Pero Ya Sabéis Que A mi Moira Me Gusta Mucho Jugarla Y Bastante Bien Así Que No Tardaré Mucho En Adquirirla Y Bueno Aquí Tenemos A Zenyatta Y Zenyatta También Tiene Una Skin De Navidad Que Es El Casca Nueces También 1500 Está Bastante Conseguida También Está Muy Bien Mirad Mirad Esto Gente Son Como Las Nueces Están Muy Bien Hechas Así Que Ahí Está Gente Bueno Pues A ver Yo Creo Que Tengo Así Si Si Bueno Es Que Yo También Estoy Love Con Zenyatta Con Los Patitos Está Que Te Cagas Gente Está Está Muy Muy Bien Bueno Pues Este Es Un Vídeo Diferente Pero Ya Referente A La Navidad Creo Que Si A Vosotros Os Gusto También Y Tenéis El Mood También En Overwatch Y Os Lo Podéis Permitir Yo De Hecho Gente Yo Estoy Ahora Mismo Más De Hecho Tenía Cinco Mil Y Pico De Créditos Y Ya Os Digo Me He Comprado Me He Comprado A May Y Manuela ¿Sabéis? Así Que Yo voy Ahorrando Créditos De Los Pases De Batalla Y Me Las Voy Comprando De 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 Ya Sabéis Os Lo Dije En Anteriores Vídeos Pero Voy Haciendo Con Todos Los Créditos Gente Creo Que Que Es Una Buena Forma Que Han Puesto Overworld Para Nosotros Digamos Tenerla Relativamente Gratis Una Skin Y Una O Varios Depende Del Precio Que Tengan Y Gente Me Despido De Todos Vosotros No Se Si Decir Feliz Navidad Porque No Va A Ser El Día 24 Cuando Suba Este Video De Hecho No Se Si Será Mañana O Pasado Ahora Lo Pondré Lo Editaré Y Lo Pondré Simplemente Era Un Poquito Diferente Para Que Tengáis Siempre Alguna Partida Que De Hecho En El Canal Y La Semana Que Viene Así Que También Seguiremos También Retomando Con Alguna Guía De Los Personajes Que No Se Me Olvida Que Nos Falta Un Bastantes Personajes Que Mirad Todos Los Que Son Y Acabamos Y Empezamos No Me Acuerdo Cuál Fue La Última Si Creo Que Fue Mauga No Fue Mauga La Última O Fue Anna Anna O Mauga Fueron Los Dos De 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 Ya Sabéis También La Guía También De Mauga Por Si Queréis Probarlo Bueno Queréis Que Se Convierta En Vuestro Maid Así Que Gente Me Despide Todos Vosotros Muchísimas Gracias Por Ver El Vídeo Por Suscribir Por Comentar Por Todo El Apoyo Que Me Deis Gente Ya Vamos Rumbo A Los 900 Acabamos De Adiós Gracias por ver el video.